Hola comunidad, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En el día de hoy vamos a realizar una instalación de Debian 12 edición KDE Plasma. Vamos a usar el CD o la imagen de la imagen NEC install de Debian 12. O sea, debemos estar conectado a internet para poder realizar el proceso de instalación. Ya que nos bajaremos este ISO que está acá. Vamos a la sección de descarga, este ISO que está acá. Y este ISO contiene una cantidad mínima de paquetes que te permiten iniciar el sistema operativo e instalar, digamos, como los paquetes elementales, los paquetes básicos. Y luego todos los demás paquetes son descargados desde los repositorios de internet de Debian. Recuerden que todos los videos que hacemos están disponibles en la plataforma Library. En la descripción del video le dejamos el enlace al canal en esta plataforma. También decir que tenemos varios videos sobre Debian y que puede ver estos videos haciendo clic en la descripción de este video. Ahora, yo me he creado una máquina virtual usando la herramienta Boxes. Y como pueden ver aquí, le he asignado 8 GB de memoria y 64 GB de almacenamiento. Luego le digo crear y me va a comenzar el proceso como tal de instalación. Vamos a realizar una instalación gráfica. También puedes seleccionar una instalación en modo texto, pero en este caso, como vamos a instalar el escritorio KDE, que es un escritorio muy completo, muy funcional. Entonces vamos a usar la interfaz gráfica. Por lo general voy a dejar las opciones que trae por defecto para agilizar el proceso de instalación. En este caso me está preguntando el idioma que voy a usar durante el proceso de instalación. Aquí la región. Dije que iba a dejar por defecto todos los valores para agilizar la configuración del teclado. Y bueno, ya comienza como tal el proceso de instalación, donde Debian va a detectar algunos de los... De los... Es decir, va a detectar el hardware y los componentes necesarios para iniciar este proceso de instalación. Además de configurar la red de forma automática. Aquí el nombre de la computadora. No le voy a poner ningún dominio. El nombre de la... O sea, la contraseña de RUC123. No use una contraseña tan... Tan fácil. Le aquí el nombre completo del usuario. El login del usuario. La contraseña de ese usuario estándar. Que sí tiene permisos de administración. Usando la herramienta sudo. Y a mí me gusta realmente... Aquí voy a dejar también por defecto. Esto lo puede cambiar luego. Me gusta realmente es la simplicidad del instalador de Debian. Aquí tenemos cuatro opciones para establecer las particiones en nuestro disco duro. En el caso de que usted quiera tener un mayor control sobre el espacio asignado a cada una de las particiones que desee crear. Entonces puede seleccionar manual. En este caso yo voy a seleccionar la primera opción. Selecciono el disco duro. Y voy a poner una partición separada para Home. Debido a que voy a instalar un escritorio. Y se supone que esta es una computadora personal. Por lo tanto el directorio Home debe estar en una partición separada. Y debe tener la mayor cantidad de espacio asignado en el disco duro. Como pueden ver aquí tengo el esquema de las particiones del disco duro. Como pueden ver Debian automáticamente me asignó 23.2 GB a la partición de ROOP. 1 GB a la partición SWAP. Y 44.5 GB a la partición Home. Le doy continuar. Le digo que sí. Continuar. Y ahora Debian lo que está haciendo es instalando el sistema base. Continuar. 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 Si se nos va a demorar un poquito el proceso de instalación, alrededor de unos 17 a 18 minutos aproximadamente. Como pueden ver esta versión de Debian viene con Linux 6.1 que es una versión extendida de Linux. Una versión de soporte extendido tiene un mayor, es decir el tiempo de soporte es mayor que una edición normal. Aquí viene que me está preguntando si deseo escanear otro dispositivo externo. En este caso le digo que no. Le digo configurar el administrador de paquete, en este caso apt, le dejo la configuración por defecto, le dejo la configuración por defecto, no tengo ningún proxy. Esto me está preguntando que si deseo enviar datos anónimos sobre el uso de Debian. Esto es para los desarrolladores de Debian, les puede resultar importante a la hora de saber cuántos paquetes, por ejemplo, tienes instalados, cuáles son los paquetes que más usa. Este tipo de información, no obstante Debian es muy respetuoso en este sentido y nos pregunta y por defecto tiene seleccionada la opción de no. Le doy continuar y aquí me aparece determinados perfiles donde hay varios perfiles con escritorios predeterminados. Tenemos también el perfil de servidor web y el perfil de servidor SSH. Como estamos instalando una computadora de escritorio, entonces, y en este caso vamos a seleccionar KDE, entonces solo selecciono KDE Plasma y los utilitarios estándar. Le doy continuar. Y este es el paso que más se nos va a demorar. porque está instalando todos estos paquetes necesarios para tener el escritorio KDE en nuestra computadora y todo este proceso lo está haciendo desde internet. O sea, está descargando estos paquetes desde internet y lo está instalando en nuestra computadora, que en este caso es una máquina virtual. O sea, está descargando estos paquetes desde internet y lo está instalando en nuestra computadora. O sea, está descargando estos paquetes desde internet y lo está instalando en nuestra computadora. O sea, está descargando estos paquetes desde internet y lo está instalando en nuestra computadora. Gracias. 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 pues ya prácticamente ha terminado el proceso de instalación ahora nos queda instalar el group que es la aplicación que permite arrancar el sistema operativo y le decimos que sí y seleccionamos donde queremos instalarlo gracias y hemos terminado el proceso de instalación ahora le vamos a decir continuar para que reinicie y ver ya como tal la instalación de en este caso de KDE como pueden ver aquí puedo seleccionar opciones avanzadas o simplemente Debian GeneoLinux en el caso de opciones avanzadas es para pasarle algunos parámetros al kernel nosotros vamos a iniciar en modo estándar Debian no tiene una pantalla de inicio te va poniendo ahí en modo texto el inicio es una cosa que a mí me gusta no me molesta para nada y aquí tenemos nuestro escritorio KDE una de las cosas que me gusta de Debian es que no te hace ninguna modificación a los temas te instala el escritorio tal y como es y esto me gusta porque a partir de ahí usted puede personalizar su escritorio bueno KDE es un escritorio muy muy completo pero que tiene un estilo a diferencia de Genome tiene un estilo tradicional con un panel inferior un menú tradicional y bueno atajos también a las aplicaciones más comunes desde esta parte vamos a buscar la parte de las configuraciones y vamos a ver si podemos cambiar la resolución de pantalla de el display para ello buscamos por display y como pueden ver aquí yo le puedo cambiar la resolución de pantalla me detecta la pantalla y yo tengo 1920 x 1080 que es la resolución original de mi pantalla le digo aplicar y como pueden ver ya se me pone a pantalla completa le digo es decir aquí puedo agrandar esto y ya tengo el escritorio a pantalla completa pues luce muy 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 bien en KDE todo es muy fluido con este color azul un azul verdoso y con este color oscuro en la en el panel inferior que se ve muy bien todo se integra muy bien bueno aquí como les dije este es un panel el panel inferior donde tenemos el menú podemos acceder a las configuraciones es un atajo a las configuraciones aquí tenemos un administrador de paquetes para instalar desinstalar o actualizar paquetes que está muy 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 bien luce bastante bien aquí tenemos el administrador de ficheros que es Dolphin este administrador de ficheros es un administrador de ficheros muy muy avanzado podemos cambiar con Altat noten como podemos aquí se ponen las aplicaciones para cambiar de una a otra aplicación pues la tipografía luce bastante bien los iconos son lucen muy muy bien me gusta mucho estos colores este color azul me gusta mucho bueno aquí tenemos firefox una de las cosas que no me gusta de firefox es que incluye la extensión pocket por defecto y esta es una extensión privativa no entiendo por qué a un firefox sigue incluyendo por defecto esta extensión entiendo que la compañía Moxila pueda tener contratos convenios con pocket pero no yo pienso que en el contrato debería de no incluirlo por defecto porque es una aplicación privativa y tampoco entiendo cómo es posible que debian siga incluyendo firefox como su navegador oficial yo creo que existen otras aplicaciones como libre wolf por ejemplo que es una versión de firefox personalizada modificada donde elimina pockets y también tiene otras configuraciones desde el punto de vista de la privacidad del usuario entonces yo creo que debian debería incluir vamos a ver si está aquí en los repositorios de debian debido a que este es un administrador de aplicaciones vamos a ver si está libre wolf bueno no parece que no no está en los repositorios oficiales no obstante yo si pienso yo si pienso que debian debería incluir libre wolf y reemplazar firefox por libre wolf bueno aquí entonces tenemos lo que serían la 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 barra de tareas como tal como pueden ver yo puedo instalar aplicaciones aquí yo voy aquí a esta aplicación que es gini un editor de texto le digo install repide la contraseña de rook le digo ok y comienza el proceso de instalación me lo instala bastante rápido lo puedo mandar a ejecutar de aquí mismo y aquí tengo la barra de tareas donde aquí aparecen las aplicaciones como pueden ver interesante esto este efecto en kd aquí tengo bueno para controlar el sonido la configuración de la red configuración de la red aquí tiene configuración con respecto a la hora y fecha y aquí puedo ver o sea el escritorio como tal que sería esta parte de aquí de manera general pues kd todo muy muy bien integrado incluso estas aplicaciones que son aplicaciones gtk están muy muy bien integrada al escritorio y entonces luce luce muy bien este este escritorio todo muy fluido claro aquí están iconos en iconos grandes me imagino que esto se le puede cambiar en alguna de las preferencias algo así no lo vamos a hacer ahora pero si es cosa de buscar por aquí luce muy muy bien bueno vamos a ver las aplicaciones que tiene por defecto instalada esta edición de kde debian 12 en desarrollo bueno genie lo acabamos de instalar el editor kate kate que forma parte de de kde seguimos en gráficos gnu imax manipulation o sea program him visor de imágenes que es propio de kde imax magic magic contrast este libre office incluye libre office por defecto en internet vemos que un lector rss firefox que ya lo vimos kmail no es de las aplicaciones que más me gusta multimedia dragon dragon player reproductor de video yuk reproductor de música en office tenemos a libre office quiero ver como luce libre office writer este caso es un reemplazo de microsoft word como luce en kde bueno luce pues luce luce bastante bien incluye la versión 7.4 de libre office que no es la última pero es bastante actualizada y luce bastante bien se integra bastante bien al escritorio libre office seguimos por aquí también forma parte de la suite de libre office las configuraciones donde puede controlar todo la apariencia y el comportamiento de su escritorio sistema administrador de fichero la terminal de kde que es una terminal muy muy avanzada incluso permite hacer split o dividir la la pantalla y tener varias terminales y es una terminal muy muy avanzada aquí yo uso genome como escritorio por defecto pero reconozco que la terminal de kde es muy superior a la de genome muy pero muy superior tiene muchas más características muchas más funcionalidades y luce bastante bien bueno seguimos aquí en sistemas otras otras aplicaciones en utilitarios tenemos todos estos utilitarios y ayuda y ayuda pues desde aquí podemos también acceder a los lugares más comunes que son atajo y aquí pues podemos ejecutar ya las diferentes acciones como hibernar reiniciar y apagar nuestra computadora pues es una instalación bastante mínima me gusta mucho esta instalación de kde viene con un grupo de aplicaciones mínimos kmail no es de las aplicaciones de correos de clientes de correo que más me gusta pero es lógico que se incluya debido a que esto es kde de manera general todo luce luce muy bien muy bonito muy bien integrado muy fluido y pues a disfrutarlo entonces y nos vemos un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres ¿Qué es lo que nos vemos? Gracias.